Hola a todos y todas, soy Dragon Ball Flash y hoy os presento esta hucha de Dragon Ball Z de la marca Play Store. Son huchas que ya habéis visto en el canal, esta es la tercera remesa y aquí tenemos a Vegetta bastante, bastante enfadado. Es de Toy Animation y como ya habéis visto previamente en el canal, porque tenéis toda la segunda remesa y la tercera que es esta, son figuras de PVC, son huchas, donde los personajes están sentados, bastante bien protegidas con este plástico y que se quedan así sentaditas y que la verdad es que hacen bastante buen conjunto. Tenéis disponibles la hucha de Piccolo, la de Bu, la de Gohan y también tenéis disponible esta de Drunks, que ya la habéis visto en el canal, y esta es la de Vegetta. Como veis, en tamaño Vegetta es un poco más grande, supongo que por el pelo, pero bueno, no se ve tampoco tanta diferencia, pero sí que es un pelín más grande y aquí tenemos a un Vegetta bastante enfadado y bastante joven, la verdad. Es normal ver a Vegetta enfadado porque es normal. Aquí estoy viendo si hay algún desperfecto, en casi todas hay desperfectos en la pintura, algún pequeño detalle. Veis como veis, no están perfectas, perfectamente pintadas, pero bueno, es lo que os comentaba con la anterior. Son 12 euros y la verdad es que están bastante curiosos y quedan en la colección bastante bien porque se quedan sentaditas y en cualquier estantería puede lucir bastante. Aquí tiene, veis, la ranura donde poder guardar el dinero. Y la verdad es que a mí me parecen bastante simpáticas, están teniendo éxito porque ya os lo que decía, es la tercera remesa de figuras. Esta vez parece que solo han salido dos, pero ya es la octava hucha de esta línea que saca la marca. Así que supongo que están teniendo bastante éxito. A mí, personalmente, me gustan, me parecen simpáticas y lo que os decía, un precio asequible por unos 12 euros, 13 o 14 euros. También las he visto a 25 euros, no las compréis a ese precio porque yo creo que no merece la pena, merece la pena buscar y encontrarlas a su precio original, a un precio que sea justo. Así que, bueno, nada más, con esta nueva remesa de huchas, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.